Música ¿Qué le pasa a mi camión? Música Que fue de pesadilla, que fue de pesadilla Que fue de pesadilla la que anoche me metió Que vía el noche mío, que vía el noche mío Que vía el noche mío, transformado en un camión La voz no se llevaba, la que me lecía La que me decía que era su conductor Y yo muy asustada, su saber manejar Porque yo no le movía, pero no podía arrancar ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa a mi marranta? Con tan buena, con tan buena dirección Que estantura, que estantura la palanca ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa a mi marranta? Con tan buena, con tan buena dirección Que estantura, que estantura la palanca Cuando estaba el arranque y nada Yo le daba maridela y nada Le revisté la batería y nada La historia le cambiaba y nada La historia le cambiaba y nada Le revisté la batería y nada Le revisté la batería y nada Cuando estaba la cocina y nada Me bajaba y necesitaba y nada ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa a mi marranta? Con tan buena, con tan buena dirección Que estantura, que estantura la palanca ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa a mi marranta? Con tan buena, con tan buena dirección Que estantura, que estantura la palanca ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa a mi camión? Con tan buena, con tan buena dirección Que estantura, que estantura la palanca Con el pavo y la rendía y nada Yo le daba maridela y nada Le revisté la batería y nada La batería le cambiaba y nada Le gustaba el aceite y nada Le cambié la gasolina y nada Con estaba la cocina y nada ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa a mi marranta? Con tan buena, con tan buena dirección Que estantura, que estantura la palanca ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi marranta? Con tan buena, con tan buena dirección Que estantura, que estantura la palanca ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi marranta? Con tan buena, con tan buena dirección Que estantura, que estantura la palanca ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi marranta? Con tan buena, con tan buena dirección Que estantura, que estantura la palanca ¡Gracias!